Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad que un placer estar nuevamente acá, por segunda vez en este año, en una gran pelea, con dos peleas por títulos provinciales, donde estarán presentes dos boxeadores de acá del Club Don Orione. Bueno, ¿a quién le agradece? Bueno, agradecemos a primer lugar al Club Orione, que nos cedió el local acá, al municipio, a todos los sponsors que apoyaron, al técnico Saúl Lobo, a todo su gran equipo y a la gente de la federación que auspició y fiscalizó este gran evento. Venimos de un campeonato argentino, donde estuvieron presentes chicos de acá del Club, donde dejaron una muy buena imagen, así que creo que hoy, ojalá ellos se puedan coronar campeón chaqueño y darle un campeón a este gran Club que necesita tanto.